Gracias y aquí estamos después de haber finalizado esta reunión tan importante en el Consejo Superior con representantes de los estudiantes, la Federación Universitaria de Córdoba y de los docentes, la ADUC, que representa a docentes de nuestra universidad. También se suman los no docentes. Javier, de ADUC, bueno, el espíritu de esta convocatoria y el sí al financiamiento universitario. Sí, nosotros estamos convocados a esta marcha. Si bien ayer hubo un intento de paritaria, muy poco, muy tarde, porque la oferta fue mucho menor que lo que hemos perdido, es decir, que no compensa las cosas y la hacen justamente como para tratar de disuadir frente a una marcha que va a ser, esperemos, histórica. Cecilia, representando a los estudiantes y el espíritu de una convocatoria que quizás sea mayor que la del 23 de abril. Bueno, buenas tardes. Sí, esperemos que sea mayor que la del 23 de abril. Vamos a convocar a toda la comunidad universitaria, a todos los estudiantes en conjunto con los docentes, no docentes egresados, porque entendemos que tenemos que defender a la educación pública, tenemos que defender a nuestras universidades, porque las universidades son entes transformadores de la realidad social que no son el problema, sino son la solución a todos estos problemas que estamos atravesando. Cuando hablamos de números, ¿tanto afecta al superávit que el presidente amenaza con vetar la ley de financiamiento universitario? No, todo lo que hace falta para cubrir todos los aumentos salariales necesarios y los aumentos presupuestarios, no llega al 10% del superávit dicho por el mismo gobierno. Es decir, no afectaría en nada el superávit fiscal, que es una meta que, bueno, el gobierno puede tener, es discutible cuán importante es o no, pero por supuesto que es una meta viable y no estaría afectando eso para nada. Es decir, es una cuestión de prioridades, como dijo el rector en una nota, no hay que, o sea, no puede, como se dice, no puede ponerse por arriba una cuestión meramente de cuentas fiscales a el funcionamiento de las universidades públicas cuyo daño, o sea, el daño que se hace por no poder funcionar correctamente, después cuesta décadas a recuperar. Convoquemos entonces a la marcha del 2 de octubre a la comunidad universitaria que me imagino, Cecilia, que concurren a la FUC todos los días a preguntar cómo venimos, qué va a pasar con esta universidad. Bueno, sí, nosotros desde la federación estamos en contacto con todos los centros de estudiantes para que todos podamos convocar e invitar a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria, a la sociedad, porque entendemos que es muy importante salir a defender a nuestras universidades porque la educación se defiende y no se veta. Gracias. Y a los docentes. Y a los docentes, por supuesto, convocamos a todos y todas los docentes y a toda la comunidad. Como decía Cecilia, creemos que la universidad hoy es una causa común de toda la sociedad cordobesa, es un emblema de Córdoba, es algo que de alguna manera es reconocido como un espacio de crecimiento social, de crecimiento económico mismo y por lo tanto la defendemos en la calle. Muchas gracias, Javier, con los docentes, Cecilia, con los estudiantes y toda la comunidad, los no docentes, las autoridades universitarias, decanas y decanos y el propio rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba trabajando mancomunadamente en esta convocatoria para decir que hay que decir que sí al financiamiento universitario y para evitar el veto de esta ley que justamente aprobó el Congreso, diputados y senadores.